El dolor a causa de otro tiroteo masivo en el país llegó al suburbio de Aurora, Illinois, aún ahora al oeste de Chicago. Familiares y amigos de cinco personas empleados de esta fábrica de válvulas industriales lloran su muerte. Ahí también, según la jefa de policía de Aurora en conferencia de prensa, murió el pistolero en un enfrentamiento con guardianes de la ley. Un total de cinco oficiales de policía fueron impactados por las balas, dijo. Se informa también que su condición fue estabilizada. La policía también informó que dentro del edificio encontraron a varios heridos y por el momento confirman que cinco víctimas perdieron la vida. Vecinos de la fábrica Henry Pratt dicen que el sonido de numerosos disparos los paralizó y preocupó haciéndolos correr a sus casas. A un policía que lo estaban metiendo en la ambulancia. No se veía muy herido, pero sí tenía una herida. Las víctimas fueron internadas en hospitales de la ciudad, incluyendo el centro médico Presence Mercy, donde extraoficialmente se atendió a la mayoría de los lesionados. Eso sí te da miedo. No sabes dónde está el muchacho que está esperando. El sospechoso ha sido identificado como Gary Martin, de 45 años de edad. El motivo del crimen no ha sido determinado, pero se informa que el pistolero era compañero de trabajo de las víctimas.